La parte final, siempre lo mejor. Clásicón, ¿dónde podemos encontrar tu música? Twitter, Facebook, ¿has hecho algún video que podamos chequear? Creo que en dos semanas ya el video va a estar en el aire. La música la pueden conseguir en Amazon, en todas las páginas de descarga también. ¿Te encontramos así mismo? ¿Clásicón o el Clásicón? El Clásicón, el Facebook, el Twitter. En la parte final, Nelson, Timbal, dame tu contacto. Nelson, rapidito, contacto, ponlo en pantalla. 809-983-0640. ¡Otra vez! 809-983-0640. Nelson, Timbal, para gozar y bailar, ¿verdad que sí? Clásicón, continuamos contigo, concluimos de esta manera. ¿Con qué nos vamos? Le dio pa' mí. Le dio pa' mí, la canción que está en la calle. Yo no sé si a Joel le dio pa' mí, yo creo que sí. Vuelvemos en breve. En el día de mañana, le dejo con Clásicón. No lo chance. En las noches son geniales, siempre lo mejor. En las noches son geniales, un artista de los mejores. En las noches son geniales, el Clásico. No le di enluque, la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante, doy ingolucao en una mala juzgada. La tipa me llamó ayer, me dijo, no le pare, también me engañaba. Pero el tipo es un coronel, y hay gente a Claribel de cuál es su cuartada. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dicen que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir que el tipo es un coronel. Y que si él era pa' mí, qué diablo yo iba a ser. Ay, la tipa es una fiel en la cama, una diable es un mujerón. El tipo es un comandante y anda con su tabla de biberón. Ese man lo que va a hacer es que yo me desacate. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquer. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquería. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquería. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquería. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquería. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maquería. Tengo que máquina bien, no vaya 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 a maquería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!